La relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara ha sido objeto de gran atención mediática en los últimos tiempos, marcada por constantes rumores de separación y reconciliación. A pesar de las idas y vueltas, ambos han intentado mantener una relación cordial, especialmente por sus hijos. Sin embargo, los vínculos afectivos con otras personas, como L. Gante en el caso de Wanda, han generado gran revuelo y han puesto en duda la estabilidad de su matrimonio. Sin embargo, un nuevo capítulo se suma a la polémica novela del Wanda Gatte. Según Lam, la empresaria denunció al futbolista por presunta violencia de género y pidió su rápido desalojo del Chateau Libertador, donde actualmente se está quedando. Nota en proceso Gracias. 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 Gracias.